Con esta característica sonrisa, el tenista español Rafa Nadal era nombrado doctor honoris causa por la Universidad Europea de Madrid. Es para mí un honor estar con todos vosotros en un día tan especial. En su discurso de agradecimiento y ante cientos de estudiantes, homenajeó a su familia como parte fundamental del éxito en su carrera. Nada de lo que hoy soy podría haberse construido sin los pilares en los que me apoyo y que me han hecho crecer y desarrollarme no solo como profesional o como deportista, sino como persona. Hablo de mi familia, equipo y amigos. Además destacó la importancia de no distraerse de sus objetivos, ser fiel a los valores que guían su vida profesional, pero también su vida a secas. Yo creo en el respeto hacia los rivales, la disciplina, el trabajo y la ilusión. Esos son algunos de los valores en los que creo y así es como entiendo ya no solo el deporte, sino la vida. La periodista María Escario dedicó palabras de cariño hacia la figura del tenista de Mallorca, previo a la entrega de atributos. Rafael Nadal, Rafa, como todos les conocemos, es un poco de todos, es nuestro Rafa. Y todos nos sentimos orgullosos cuando le vemos ganar. Creo que eso es algo que tienen muy asumido hace mucho tiempo sus padres, Ana María y Sebastián. Su hijo es un ser universal. Universal y querido. El ya doctor Honoris Causa, muy agradecido, no perdió la sonrisa durante todo el acto de investidura.